Por favor, ayúdenme a encontrar mi hijo, que yo no aguanto más, por favor. Es el grito de alerta y desesperación de la madre de Eury Yari Elsepúlveda Merán, quien desde el pasado 25 de julio no ha vuelto a saber más de su hijo. Las autoridades no nos han ayudado en nada. El teléfono no han querido rastrearlo, no sé por qué. Condena el poco apoyo que dice ha recibido de las autoridades. Sobre el caso arroja algunas pistas. Él salió, lo único que dejó fue, le mandó un mensaje a su hermana, una foto de ellos, de los tres hermanos, como una despedida. De ahí apagó su celular a las 11 de la mañana, más que nunca volvió a prender. Sus parientes están ofreciendo una recompensa de 250 mil pesos a cualquiera que pueda ofrecer información sobre el paradero de este joven que tienen la esperanza de que aparezca con vida. En las últimas semanas, los últimos reportes de desaparecidos han terminado con un traico desenlace. Nos referimos a los casos de Gabriel González Acosta, de 20 años, reportado como desaparecido el 8 de agosto, su cuerpo fallado sin vida en Constanza. El motoconchista Giancarlo Brito Andújar desapareció el 12 de agosto. Cinco días después, fue encontrado decapitado en uno matorrales de San Cristóbal. Héctor Samir Sprout Rodríguez, de 20 años, de sábana perdida, luego de ser reportado también fue hallado sin vida el 19 de agosto. Otro suceso que conmocionó a la sociedad dominicana fue el de la menor de 17 años, Joss Berlin Michel Ramírez Santana, tras varios días de búsqueda fue hallada sin vida en Miches. La desesperación que alberga a cada uno de estos familiares sigue elevando la voz de alerta ante los constantes casos de esta índole que sacuden al país. En la mayoría de estos casos, y por el poco seguimiento, aún no se tiene ninguna evidencia de los posibles responsables. Yo soy Manuel Méndez. El sufrimiento ya está pasando. No se compara con nada. Por favor, director de la policía.